La princesa en el castillo Esta es la historia de una princesa, un héroe y su amor. Primero, había una princesa que era muy guapa y simpática. Ella se llamaba Nina. Pero no tenía una vida buena porque vivía en un castillo sola. Su padre la puso allí cuando era una niña. Cuando la puso en el castillo, dijo, esto es para tu protección. La princesa se sentía muy triste porque no tenía unos amigos para hablar con ellos. Solo tenía una paloma que hablaba con él todos los días. Decía que no le gusta su vida y quería salir del castillo. Todas las noches, la princesa lloraba y hacía una cuerda. Un día, la cuerda estuvo completa. Nina estaba muy feliz y empezó a bajar la cuerda. Mientras ella bajaba la cuerda, la paloma empezó a hablar. Dijo, no hagas eso. Es muy peligroso afuera del castillo. Tú puedes hacerse daño. Nina estaba muy sorprendida que la paloma podía hablar, pero ella quería salir del castillo. Dijo a la paloma, yo quiero salir del castillo porque vivía aquí toda mi vida. Adiós. Nina bajó del castillo con su cuerda y fue muy feliz. Pero hubo una sorpresa cuando salió del castillo. Había un dragón. El dragón empezó a correr detrás de Nina. Nina tenía mucho miedo y no sabía qué podía hacer. Entonces, su paloma del castillo volvió a Nina. ¿Qué estás haciendo? Nina dijo con mucho desconcierto. Pero la paloma cambió a un príncipe. Con su espada, mató el dragón y rescató a la princesa. Y por todos los días después, vivieron con felicidad y salud.